Varios gramos de un vegetal verde, presumiblemente marihuana y de un polvo blanco, se presume cocaína, fueron incautados por miembros de la Policía Nacional en diferentes sectores de esta ciudad. Los detalles de los operativos los ofrece la relacionista del Comando Noreste de la Policía, Xiomara Arias. Informamos que en el día de ayer realizaron un operativo en el sector Pizacostura, donde supuestamente opera un punto de droga propiedad de Wynn. Allí resultó detenido Danley Almanzar, de 26 años de edad, residente en el barrio San Pedro de esta ciudad, por el hecho de ocupársele una cartera de color blanco conteniendo en su interior la cantidad de una porción de un polvo blanco, presumiblemente es cocaína, con un peso aproximado de 54.0 gramos, más una porción de un vegetal verde, se presume es marihuana, con un peso aproximado de 108.0 gramos, a uno determinado por el INACIP. También se le ocupó una balanza marca tanita más una tijera. En cuanto al prevenido y todo lo ocupado, serán enviados al Ministerio Público. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.